Faisanos, atención, ha llegado una carta del gobernador, dicen que nos vamos, nos vamos a la guerra, nos vamos, con honor, a defender nuestra patria, pero quédense tranquilos, que antes, antes de partir, vamos a pedirle a los músicos, que toquen, ese baile va a llenarnos de valor y coraje, y así poder pelear al lado, músicos, pues venga la primerita nomás. Señores santiagueños, dicen que la patria roba, porque se les ha acabado, mis solitas y señores santiagueños, dicen que la patria roba, porque se les ha acabado, mis solitas ¡Viva! ¡Viva! Y si le cantamos, con gente bien, lo que sea, ¡vamos a la mesa! ¡Viva! Gracias, gracias. Vino, lindo el bailado, pero es hora de partir, a defender nuestra tierra, nuestras mujeres, nuestros hijos, pero, pero con los luchos y con los malos, vamos a pelear para el gobernador. ¡Vamos! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! ¡Vamos, Andrés! Gracias, gracias. ¡Vaya! ¡Mijo! ¡Mijo, se me lo da! ¡Se me lo da para la guerra, mijo! ¡Vuelva, mijo! ¡Vuelva! ¡Vuelva, que aquí lo espero, mijo! ¡Vuelva! 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 ¡Vuelva!